La vida es equilibrio, es dar y recibir, y los bosques nos dan tanto. Purifican nuestras aguas, limpian el aire que respiramos y combaten el cambio climático al capturar el carbono. Nos dan alimentos, medicinas que salvan vidas y mejoran nuestro bienestar. Pero nuestros bosques son vulnerables. Están en peligro por los incendios, las plagas, las sequías y otras amenazas. Es por eso que debemos cuidarlos. Tenemos que dar y no solo recibir. Bosques saludables, personas saludables. ¡Gracias!